Estamos hablando de temas políticos, es importante también centrar la atención en un sector vulnerable, porque sin duda quien llegue a quedar electo ya para el próximo 28 de febrero, deberá de trabajar en pro de las mujeres. Los casos de violencia contra la mujer no han disminuido desde la cuarentena, de acuerdo con la representante de ONU Mujeres, Ana Elena Badía. Las denuncias incrementaron en un 40% desde que se decretó el confinamiento en el país, y a la fecha no muestra un descenso considerable. Hasta noviembre del año pasado se contabilizaron 88 feminicidios, más de 2.500 denuncias por hechos de violencia sexual y más de 1.900 por expresiones de violencia. Porque en este periodo de pandemia todos están en la casa, un tiempo compartido, un largo tiempo compartido en el hogar, y las tensiones que generan la pandemia económicas, sociales, familiares, pues también lamentablemente terminan incrementando la violencia contra las mujeres. Y otro efecto que hemos visto en este periodo de la pandemia ha sido también el incremento del trabajo doméstico y de cuidado sobre las mujeres. La violencia también se ha manifestado en violaciones, especialmente en menores de edad. De acuerdo con América Romualdo, representante de las dignas, las cuarentenas en El Salvador dispararon esa cifra en al menos 37 embarazos diarios. El Código Penal cataloga como violación en menor o incapaz si se tuviese relaciones sexuales con un menor de 15 años, y estupro si la persona es mayor de 15 años y menor de 18. Ambos casos se pagan con prisión. Zonas inscritas, digamos, como embarazadas en el año fue de 44.793, ¿verdad? Y menores de 19 años fue casi una cuarta parte de eso, ¿verdad? Es alarmante en el sentido de que sigue habiendo una tendencia al embarazo en niñas. Romper con el miedo a la denuncia por parte de las mujeres es una de las metas a cumplir del Estado. Muchas víctimas se abstienen por denunciar por temor a represalias y por la poca confianza en las instituciones. Las dignas agregan que únicamente el 4% de los casos que entran al sistema son resueltos. Muy importante el que las mujeres cuenten con sitios que tengan la capacidad de recibir y tramitar las denuncias contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Naciones Unidas tenemos un proyecto que es el Spotlight, que hemos, a través de ese proyecto, fortalecido las líneas de atención telefónica, tanto el 911 como el 126 del ISDEMO y el 198 de la Corte Suprema de Justicia, que son sitios especializados donde las mujeres pueden llamar para denunciar las situaciones de violencia o buscar orientación. Las mujeres en El Salvador constituyen más del 53% de la población y por ahora se busca soluciones que permitan el cumplimiento de sus derechos humanos y se visibilice las decenas de casos que se suscitan a diario y que las estadísticas no reflejan. Este es un informe de Marcela Río.